Pocas amistades a las más sinceras la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvidan Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren no lo tenga y eso es pura envía Saludos para la raza de Morelos, ¡Ánimo! Gracias, gracias Un saludo para la raza de Zaragoza, Morelos, Allende, Nava, así como Nantiales Les saludo a su amigo Juan Ángel Cárdenas, el Coyotito Y también nos pueden encontrar en canal de YouTube como Juan Ángel Cárdenas, el Coyotito Y en Facebook como Juan Ángel Cárdenas ¡Ánimo! Saludos para toda la gente, número para contrataciones, 861-674-4120 ¡Ánimo! ¡Puro Coyotito! Saludos para la familia Rivas y Mendoza, de parte de su amigo Juan Ángel Cárdenas, el Coyotito ¡Ánimo!